Esta iniciativa busca sensibilizar a la población sobre el hecho de que la violencia de género afecta a las mujeres en general, pero también a las mujeres migrantes. Por ello, en esta campaña se desarrollan actividades que correrán a cargo de mujeres migrantes que han sido víctimas o potenciales víctimas de maltrato y que entregarán material informativo. Francisco Mena ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras en la puesta en marcha de todas las actividades que lleva a cabo Márgenes y Vínculos, caso de esta campaña que se enmarca en el programa Prointegra. El programa va a ser llevado por mujeres que han sido víctimas de violencia de género o potenciales víctimas de violencia de género, pero la particularidad es que son mujeres migrantes. La violencia de género no entiende si son mujeres migrantes, autóctonas o españolas. Al final, la violencia de género se ejerce sobre mujeres, pero estas mujeres han querido dar la cara, han querido sensibilizar a la sociedad y, sobre todo, hacer un llamamiento a que la sociedad sea sensible con esta grave problemática que es la violencia de género que afecta a todas las capas sociales. Por su parte, Paula Conés ha puesto de manifiesto que la iniciativa no es una actuación más contra la violencia de género, sino que se centra en un colectivo de especial singularidad, al tiempo que destacaba que el trabajo coordinado entre el consistorio y el movimiento asociativo da sus frutos, por lo que es necesario realizar más campañas como esta. La singularidad de la campaña que hoy se presenta no es una campaña de violencia de género más, sino que estamos hablando de un perfil de personas que aún complica más la situación. Ya de por sí la violencia de género, la fuerza que ejerce el hombre sobre la mujer, discrimina a la mujer. Cuando ya hablamos de tradiciones, de otras culturas, de otras religiones, muchas veces se lleva una violencia mucho más callada, mucho menos visible, mucho más sutil por el hecho de que esas mujeres ven como una situación o una conducta normal el trato que muchas veces reciben de su pareja, incluso no solamente a ellas, sino a sus menores. En la presentación también ha participado Nadia Toatí, coordinadora del programa, que ha hecho un llamamiento a la población en general para que participen en las actividades que también se van a llevar a cabo dentro de unos días en Ceuta.